hola qué tal amigos bienvenidos a enfrascados podcast el podcast amigos pues tenemos un nuevo episodio de diálogos del más allá realmente muy contentos siempre estar con ustedes cada ocho días aquí cotorreando echando agüita echando cervecita echando juguito vale y echando una botanita no claro siempre que en unas pláticas que nosotros tenemos pues no debe de faltar la botana para amenazar todo esto como andas doler rodríguez pues bien amigos antes de presentar a nuestro invitado de lujo que por fin se nos hizo siempre nosotros somos la mudanza que vamos hasta allá que nos abre las puertas siempre al espacio del museo del nahual y el episodio que tuvimos con nuestro amigo invitado de lujo ya hacía falta un invitado que viniera a dar la bendición a la casa y al estudio amigo felipe guarneros cómo te encuentras cuando vive y de cuando te dije mi apellido pues amigo yo encantado de verdad de estar con ustedes dos en este programa tan tan querido por la gente tan aclamado oye he visto que por ahí piden y piden y piden y no más no puede no puedo pero ya por primera vez ya estoy aquí en el en el set de enfrascados podcast el podcast y pues nada para nuevas leyendas y nuevas historias y ahorita que venimos un tanto contentos este para la gente no y de lo que va a ver porque por ahí van a ver cositas después no y sobre todo porque recibe a la gente que lo pide este episodio como lo están viendo en la descripción pues va a ser fantasmas errantes que felipe muy aparte de todos los conocimientos que tiene pues es un tema que tanto le apasiona como tiene experiencia y aparte es alguien que sabe como decimos de distintos temas pero pues provee por él le vamos a dar una sorpresa próximamente vamos a tener no una tercera parte ni segunda parte pero vamos a darle un poquito que se viene un episodio que está muy chingón no les vamos a decir cuándo pero ahí va y la verdad felipe nosotros siempre bien contentos de estar contigo de estar este conviviendo la verdad yo me siento así como que tu fan número uno porque realmente realmente las historias que cuentas como las cuentas o sea si me atrapan esas llamamos las leyendas o estas vivencias también que tiene uno realmente al escucharte como la como las 10 es como las estás marrando realmente pues yo siempre ando enfocándonos enfocado en todo lo que lo que estás mencionando y mi cerebro imaginándose también todos los eventos que has tenido bueno amigos antes de pasar a los saludos que te parece amigo felipe si para la gente que le acaba de dar clic que vio fantasmas errantes pues si sabes que le voy a dar a ver qué onda con este canijo de felipe que a lo mejor viene el nombre nos puedes contar un poco de lo que platicas en su página devorando leyendo segurando ley nada más el nombre que dice devorando leyendas o sea imagínate algo donde tú estás dando alguna vivencia no sé paranormal claro que digas me voy a devorar esta leyenda así como el libro de nuestro amigo oían también que viene ahí este muchas cosas pero el nombre la verdad a mí me encanta el nombre que diga devorando leyendas porque es algo que realmente te atrapa muchísimas gracias amigo este fíjate que me costó el nombre me costó el nombre pensarlo como 20 minutos como 20 minutos porque este bueno yo anteriormente trabajaba como bibliotecario y yo cuento bueno contaba cuentos infantiles no para para dormir para los niños que el pequeño lirón que esté la tortuguita que la pequeña oruga diferentes cuentos infantiles no entonces yo tengo una modulación o tenía una modulación para contar ese tipo de cuentos infantiles además de que de repente pues meto como que mucha a lo mejor énfasis se podría decir en algunas palabras y como que le doy otro acento le doy otro tono hablo con otra tonalidad entonces por ejemplo ustedes que ya han visto la leyenda del nahual cuando la narro pues allí hay una parte en la que de repente se hace labor gruesa de repente es otro tono de repente así no entonces con cuando yo empiezo con lo de los niños infantiles a contarles cuentos yo traía como esa esa chispita de que son cuentos cuentos para niños fíjate que el nombre digo pues qué nombre qué nombre qué nombre pues leyendas porque son leyendas pero no como le pongo este cuentos y leyendas ya está muy muy choteado este mitos de llenas no pues no historias este y leyendas pues no y de repente estaba este en la casa y guay necesitamos ponerle un nombre devorando leyendas ah pues ese y ya así quedó así fue el nombre no tiene historia no ves que hay unos que de repente que se ambientan una película gigante para poner un nombre no nada más así fue de repente y ya a partir de ahí empecé a narrar empecé con empecé a contar historias leyendas de la región y me entró por por rescatar claro rescatar entonces muchas personas que se dedican a rescatar leyendas pues van a ver a la gente y oiga pláticamente y yo todo lo contrario ya se dieron cuenta que la gente va y pues me cuenta sus leyendas y a partir de ahí es como lo que hago en mi página en facebook devorando leyendas y pues la gente va y empieza a escuchar las leyendas de repente hago en vivos de repente me dicen sabes que ves a tal a este tal municipio me invita voy al municipio y cuento y hacemos una una pequeña convivencia a lo mejor con la gente y estamos contando historias contando leyendas digo a ti te ha tocado ir a un lugar donde trabajo y has visto pues a la gente que va contenta escuchar y está este por ahí también nuestros amigos que de repente llegan y por ejemplo apenas me pasó este la semana pasada va va este nuestro amigo escritor y a nieto y de repente luego si pasa adelante ya este no había gente los atendido y de repente como los que 23 minutos llega gente luego me pongo a narrar de repente volvería gente entonces este estar contando este tipo de cosas pues ya como que la gente me va ubicando en este tipo de cosas de que son leyendas y todo este tipo de cosas pero al final de cuentas un tanto ya más de terror si no entonces entonces aparte de todo esto digo mucha gente lo puede decir suerte oa lo mejor no sea hasta maldición podría decirse de que me han tocado vivir tantas cosas que luego uno dice si hijo les están fuertes fíjate bueno antes de ya entrar de lleno con el tema de los fantasmas errantes que a mí se me hace un tema muy interesante porque como dice felipe puede ser que a menudo de lo que cuenta atraiga pero antes de la verdad se me pasó contar pero pues me pidieron saludos gente que que nos escucha bastante que incluso han pedido que felipe se vuelva a presentar pero pues me parece le vamos a mandar saludos a pablo días y a su familia que nos escuchan desde chile a roger ávila que nos escucha desde honduras y están interesados precisamente de toda la cultura de pues de los fantasmas de los nahuales de las brujas que por ahí una sorpresa vamos a tener para ustedes a nuestro amigo carlos villanueva david torres a nuestra amiga maría brandon fuentes y que están por así que fíjate que aquí con la admiración que le tenemos a felipe no sé se me ocurre ahorita tantas leyendas y tantas historias que te cuentan o anécdotas y más imagínate con la voz que tiene felipe contar algunas anécdotas que tenga la gente o que tú la como que las quieras transcribir o transmitir hoy es estaría muy chingón porque tú tienes esta facilidad de que todo lo que te cuentan lo puedes convertir en algo para que también te puedan escuchar y la gente también se puedan entrar y estaría mucho en eso también y fíjate felipe que ya para iniciar de lleno que tú nos cuentas tu experiencia aquí la duda es a qué crees que se deba o por cuestiones de pues de mala suerte de cómo fallecieron condiciones que pasó el digamos que la persona cuando estaba en vida a qué crees que un fantasma se pueda volver errante en las condiciones en las historias que tú nos has contado sobre aquello pues fíjate primero que nada hay algo muy importante todo depende de la condición en la que fallezca porque por ejemplo podemos saber que un fantasma errante por así decirlo es el que vaga claro pero algo es muy importante en este caso si tienes un fantasma en tu casa tú lo consideras errante gran pregunta yo honestamente no no porque ahí te va errante porque paga una pena sí y al estar aquí presente está pagando está pagando una pena por lo tanto si él es un errante claro aunque esté en un solo lugar entonces mientras esté presente se puede considerar a todos errantes porque están pagando una pena no por ejemplo a lo mejor digo está un poco no sé a lo mejor podría ser otro tema o aparte no sé pero vámonos a algo muy conocido por todos muy muy conocido la llorona sí claro el mejor ejemplo yo creo no puede hay muchísimos hay muchísimos pero uno muy cerca de aquí la llorona todos sabemos que la llorona es un alma de una mujer que va vestida de blanco con el pelo suelto y que va por las calles cerca de los ríos por donde hay agua por donde hay cañuelos que va gritando con un lamento que solamente dice obviamente sabemos que no dice en mis hijos es solamente un lamento muy fuerte en mi experiencia propia me toca escucharlo claro y fíjate te voy a contar primero que me pasó apenas bueno tiene como unos añitos con mis hermanos nosotros en la casa en tu casa obviamente este cada quien tiene su propio cuarto pero los cuartos están no en la misma casa sino un cuarto luego está la calle otro cuarto y así bueno el mismo terreno juntos pero separados y juntos pero separados entonces somos cuatro hermanos con una mujer de repente en la noche estábamos que será una dos de la mañana y teníamos un grupo de whatsapp y de repente mandamos un mensajito este teníamos un grupo que se llamaba la orden del fénix por esto típico de los nombres no entonces éste de repente mandaba un mensaje mi hermano mayor este nos vemos dos veinte en la cocina no falten a la una de la mañana y lleven su cuarenta de saúl sí enterado ahí nos vemos mi otro hermano este que se va a armar y mi hermano este café y pan o de repente y así sí pero todas las noches entonces un día de repente este comemos pan de dulce de repente nos por ejemplo yo en mi casa siempre he cocinado mucho para mis hermanos no para así en general de la comida y eso sino como para mis hermanos como para una cenita de repente sin que la mamá vea o sin que el papá se entere no esas cenas de noche entonces de repente por ejemplo yo mando mensajito saben que se arma a las dos de la mañana quien mi hermano yo ok que vamos a cenar entonces agarro abro el refri y digo no pues tal cosa este de repente les echo empanada de las que son de gorditas del comal a las dos de la mañana estoy haciendo nada pero en una ocasión y esto viene acerca del tema de la llorona dan fíjate a lo mejor la gente se está dando cuenta pero una 26 de la mañana una 26 de la mañana una 27 es una hora muy fuerte muy muy fuerte en la que a mí me han pasado muchas cosas y una de éstas es que en esa hora de repente escuchó el grito de la llorona el lamento fuerte empieza todo a entrar en escalofríos de un lado y sale del otro y empieza a temblar y otra vez y otra vez dicen que cuando la llorona se escucha lejos es porque está cerca otros dicen que cuando se escucha cerca es porque está lejos yo digo que si se escucha cerca es porque está cerca yo lo digo es porque no lo encuentro bueno para nada hay sentido común pero yo así lo veo si está cerca si se escucha cerca es porque anda cerca pero bueno muchas personas la ven de esa forma entonces yo lo escuché que prácticamente estaba al lado de mi oído un escalofrío que te da de repente veo el celular y me manda mensaje en el grupo mi hermano mayor carnalis escucharon la llorona y le contestó hoy la acabo de escuchar este ya aprendí la luz y mi otro hermano mi otro hermano le da miedo más las cosas si no quiero salir vengan por mí y mi hermano mayor oigan se arma el café yo va y tenemos que salir de la casa al patio y todo eso para ir a la cocina en plena medianoche en plena madrugada y así nos vamos de la nada a tomar el café aunque ya hemos escuchado la llorona y tal y todo nos vamos a escuchar a tomar el café y ya en media plática de la cena y todo eso tomar el café y el bolillo para el susto no si se escucha fuerte la llorona no si está fuerte el tema de la llorona y todo ese tipo de cosas mejor no huella no hablen de eso eso es malo porque si da miedo pero hablando del tema de los errantes la llorona sabemos que es un tema muy el rato más famoso y uno de los más famosos se podría decir pero sabes que es mexicano se supone que es español a la historia original no no amigo no de veracruz we bueno yo sé que es de la época de la conquista la llorona tal cual la llorona es de la nueva españa donde la nueva españa en méxico quiere saber la ubicación de la llorona nos cuenta de huilua pan de cuauhtémoc a un lado de nogales la llorona original es la famosa malinche o doña marina la cual era la amante de cortés cuando la esposa de cortés llega al perú le manda cartas a cortés y le dice voy a verte a méxico voy a verte a veracruz bueno en ese tiempo era otro nombre no y cortés por miedo exacto por miedo porque quien era de varo quien era el poder era la esposa era la que mandaba y por miedo de que de que su esposa se enterara que cortés tenía un amante aunque la malinche no quisiera o si ya ese es un problema de ella le dice cortés a su primer comandante juan jaramillo casate con ella y es la unión y el primer mestizaje que se hace en méxico bueno en la nueva españa en ese tiempo se casan y ahí a partir de ahí tienen la famosa leyenda que dice que una pareja de un indígena con un español se casan tienen dos hijos la mujer se entera que el hombre cuando se va a españa tiene otra familia y la mujer mata a sus hijos y los avienta al río y a partir de ahí vaga por todos lados gritando y buscando dónde están sus hijos que sabemos que es el nada más el lamento según mitos según leyendas según la gente y que también creen este tipo de cosas de religiones dice que la llorona nunca va a encontrar a sus hijos porque ya están allá arriba descansar pero por orden de él está vagando en la tierra hasta que los encuentre cuando va a ser jamás incluso fíjate Felipe que qué bonito que cuentes estas historias que nos hacen enchinar la piel a los mexicanos porque comentan que incluso como bien decías que era la malinche que los hijos no es que existan los hijos en físico sino que lamenta a sus hijos mexicanos que comentan que traicionó eso es otro mito de la leyenda pero fíjate que regresando ahorita como tú comentas de que con tus hermanos se juntaba para el pancito voy a contar la historia del rancho de con don jacome precisamente curiosamente en esa ocasión igual estábamos todo el equipo cenando pero fíjate que estábamos como a como si estuviéramos por la tienda la gente que no va a entender pero si le estoy dando las referencias a Felipe no ok está por la tienda de distancia cerquita cerquita si estaba algo lejos la verdad pero fíjate que yo le comento a ellos saben que quédense aquí yo me voy a adelantar armar el equipo pero estábamos hablando que tenía que pasar un salón porque era un rancho pero era el salón una parte de terreno que era una parte pequeña la verdad y el mirador y estoy hablando felipe que el mirador estaba oscura o sea tal cual ha sido oscuro porque eran las 10 de la noche cuando estábamos grabando el punto es que cuando estoy armando en los laterales del mirador era eso hay un mirador era una zona de tirolesa entonces no había nada cerca eso y de momento escucho precisamente lo mismo el lamento escucho él y yo me quedo así como que madre santa no me voy a empezar a meter ideas porque realmente aunque tengo un programa de paranormal con aquí con toda la familia no es lo mismo hablarlo que menos quiero es que me pase entonces yo para eso pongo un podcast de comedia precisamente no de nosotros de otros colegas que les mando saludos y estoy escuchando el poco como porque no me quiero meter ideas cuando de momento estoy en el podcast y vuelvo a escuchar el pero viniendo del lado del mirador entonces yo siempre no sé si tú estés de acuerdo felipe pero a mí me da más miedo no el hecho de escucharlo sino que alguien aparte me compruebe que lo escucho que es en tu caso como con tus hermanos que fue lo que me lo la sangre cuando de momento se acerca jacome y me dice escuchaste y yo me quedo así como que entonces no estoy loco entonces si se escuchó algo porque ellos estaban y nosotros estábamos todavía más retirado de donde estaba el del mirador no ellos estaban en bola y no bueno no está yo si lo escuché los demás no les preguntamos porque también andaban a mandamos ahí claro claro pero si se escuchó el lamento o sea ya está dije va a de ser algo un animal o algo pero dije bueno mi dólar pero de aquel lado a oscuras ahí acomodando las cosas cuando veo y le digo oye escuchaste y me dice sí no y fíjate felipe que en el anterior los invitados a chicaguasca y nos dices una pequeña y digo una pequeña para la enormidad de leyendas que tienes en cuestión de de historia de lo que contaste de un fantasma errante a quien tú tuviste realmente o sea no fue algo que no quisiera era que a fuerza le tenías que dar la liberación tienes alguna historia que te hayan contado o que te haya pasado porque tú me contaste que tenías otra por ahí de una historia de o cómo crees que es el proceso de la liberación que tú nos cuentas para el fantasma errante bueno es que en ese caso a hablar de fantasmas errantes también es hablar de las famosas ánimas solitarias claro no que a lo mejor vendría siendo exactamente lo mismo pero viéndolo desde diferente punto a lo mejor no sé categorías de fantasmas o algo así no pero bueno por otro lado te iba te iba a decir que tengo un audio de que me mandaron de la llorona no ahorita te lo te lo mando este fíjate que si me pasó eso pero no era como la obligación como tal de deliberarlo si no era como y cómo te puedo explicar yo como persona sentía la necesidad pero dentro de mí como hacer algo por alguien o sea por ejemplo tú de repente vas en la calle y ves que a una viejita se le cayó su mandado y la ayuda claro si no digo hay gente hipócrita porque hay gente hipócrita que vale y se pasa pero uno que tiene a lo mejor no sé es que los valores no sé cómo se puede decir que dicen que mi mamá me educó a punta de chancla y barazo sabes que si pasa eso pues vas y lo haces y lo ayudas no yo sé que hay mucha gente del vale entonces de este punto de vista en el cual me tocó darle luz a un alma de un joven que había fallecido no lo veía como una obligación hacia eso sino como una responsabilidad hacia mí porque si lo sabes hacer y te lo está pidiendo o te está presentando la oportunidad pues lo ayudas y lo haces entonces desde mi punto de vista era eso ayudarlo ahora la liberación como tal yo la veo como un descanso del alma que está que está vagando en ese momento no te comentaba mi papá en el episodio de las cabañas que se le dan los cuatro elementos o que se les da algunas mira yo lo que hago fácilmente y de hecho fíjate hay una una amiga que tengo este es de méxico un saludo para mi amiga de méxico le voy a mandar el vídeo para que lo vea este se llama rosita lemus esta chica este pertenece a un gremio de cartoneros entonces un día viene aquí a no a nogales bueno a nogales viene y pues en platico con ellos todo tal muy bien después la persona me pide mi número de teléfono pues para estar en contacto que si ella se va a méxico y después de un mes me dice oiga maestro es que fíjese qué pasa esto estoy rentando en una casa pero es una casa muy viejita y dicen que una señora adulta de la tercera edad falleció aquí y me ha pasado lo siguiente me empieza a platicar que le movían los vasos que se caían los platos que las fotografías se aventaban dice y pues me está dando miedo que puedo hacer y le digo mira lo principal es tú misma no cerrarte al decir es tengo miedo tú tranquila digo se mueve algo que vas a salir corriendo no sirve de nada exactamente digo si en este momento de repente vemos que la silla se hace para acá ya yo lo veo así a lo mejor dice no es que eres muy fuerte de espíritu no sé qué cosas pero yo se mueve pues ya se movió qué quieres que haga no entonces esta chica me dice no es que he empezado a tener sueños en los que veo una viejita y luego sabes que a mí se me hace que esa persona que falleció en ese lugar no ha podido descansar hoy hay que puedo hacer mira vamos a hacer lo siguiente dentro de dar luz y todo esto sabemos que se pone una vela blanca no para que la persona pueda tomar esa luz pueda descansar pueda llevarla en el camino de la oscuridad y puede iluminar su paso hacia hacia el descanso eterno entonces compras una vela blanca la pones en un plato de cerámica blanca y con un cerillo no con un encendedor con un cerillo lo prendes y persinas la vela la pones en el centro y que arda la pones en una mesita agarras un platito con sal lo pones y agarras un vaso con agua para que el agua para que se purifique el alma vuelva a tener como esa vitalidad aunque desde el espíritu y la sal para que recuerde lo que le sucedió en el mundo terrenal para que se dé cuenta de que ella ya no existe ya no está con nosotros en este plano en el cual nosotros vivimos y ya está en un plano en el cual tiene que pasar a un descanso entonces por ejemplo hay muchas personas que son católicas y dicen pues lee un salmo que es es una oración un salmo es como un mantra una oración que puede ayudar a algo a que tome un camino como como si aconsejaras no pero mediante una oración entonces este en la iglesia católica y en la biblia de esto en general para cualquier religión que usa la biblia este el salmo 91 es el salmo del descanso del dar la luz entonces eso es lo que se hace se reza el mantra es decir el salmo y que después de que reza hacer el mantra dices te doy esta vela para que puedas descansar para que ilumine tu oscuridad y puedas llegar al descanso eterno te entrego este vaso de agua para que te refresques en tu camino y te doy a probar la sal para que puedas recordar lo que haya lo que te haya pasado y entonces ya la alma como que acepta esa ofrenda se da cuenta que ya no está en este plano a veces pasa a veces no pasa y va a descansar por eso siempre en la religión en la religión católica cuando fallece una persona dependientemente como haya fallecido y la creencia que también nosotros es poner una vela porque dicen hay que ponerle la vela para iluminarles el camino y también hay que hacer mucha oración porque pues bueno lo que se cree de que ya moriste es pasas vas a pasar ciertos pasos para llegar al cielo donde le llaman las almas del purgatorio donde más al purgatorio y tienen que hacerle oración por todos los familiares o los que tengan para que ellos también puedan ascender es básicamente lo mismo que hace que hacen ustedes espiritualmente también para darles darles luz darle camino pero también está esta parte dentro del catolicismo también te dice que si tú si tú practicas los ritos ocultos este te dedicas a algo malo también eso puede ocasionar que tú también puedes ser un almarrante si sale que si tú realmente amas a una persona bastante que no te quiere separar de ella el día que tú moriste eso también te puede convertir o sea tú te estás aferrando a quedar en esta vida terrenal y vas a andar divagando no lo iba a andar ahí en todos lados pero tú no te quieres ir por esa persona y también dicen que las personas que son muy ambiciosas y les gustó mucho el dinero en vida que también esas personas con tal de no irse al cielo no encontrar el perdón se aferran tanto a sus a sus posesiones que tienen acá que terrenales que también eso los hace que sea claro y yo tengo una una duda pero antes de la duda una una anécdota que precisamente me contaron fíjate que bueno yo tengo a mi amiga marisela le mando un saludo precisamente le mandamos un saludo a marisela ella me estaba contando la otra vez que precisamente felipe estaba viendo un especial que nosotros gramos en el panteón y curiosamente dice que cuando estaba con su familia con su mamá que es parte de la pregunta que quiero hacer después que estaban viendo el episodio cuando de momento empezó a llegar el olor a romero así pero así muy fuerte no entonces que ella comenta que que voltearon y que curiosamente en la ventana tienen tienen un pedacito de jardín cito y que el romero estaba así como que tan mal en su especie que no había nada de aire pero todo pasó cuando estaban viendo un vídeo de nosotros equis es que yo siento que fue como que se estaba por porque dicen que es una hierba dar una hierba de aroma entonces comenta que de por sí su mamá ya es mayor y que ella su mamá tiende a ver muchos espíritus que la buscan una de las historias más aterradoras que me contó marisela es que en cierta ocasión igual estaban en una reunión familiar y que estaba a la puerta de la cocina y que la mamá volteó a ver a su hermana de marisela que le estaba ofreciendo más comida y que vio que se asomó así por la puerta y que se sorprendió porque del otro lado de la puerta se asomó un espíritu pero ella lo describe como todo pues en malas condiciones y que su mamá se queda así porque incluso ellos ya saben cuando su mamá está viendo cosas aquí mi pregunta es felipe crees que estos espíritus busquen a personas al azar o precisamente gente que tiene el don o la sensibilidad para ver todas esas cosas o incluso escuchar sentir crees que sea un don o es cualquier persona al azar fíjate que yo pienso que más que un don como se pueda decir es como la oportunidad de las personas no digo no todos pueden y los que pueden a veces no quieren sino digo en lo personal he tenido una amistad una amiga que veía y veía cosas que iban a pasar también me ha pasado pero no bueno a lo mejor y lo hablamos en otro capítulo sobre la evidencia no este mi amiga también le pasaba lo mismo y ella pedía que no y pedía que no y que no y que no y rezaba y rezaba y rezaba hasta que de repente dejó de ver pero ya veía y veía seguido este yo siento que si es como la oportunidad que tienes en ese momento y que no cualquiera lo va a poder ver digo hay personas que en su vida en su vida han visto yo creo que hasta un vaso moverse nunca sin solito no pero de repente hay personas que dicen no es que yo de repente veo muertos que salen de allá de repente veo que salen por allá de repente no sé muchísimas cosas te voy a contar algo algo como de mi familia personal mi abuelito a mis abuelitos yo les digo papás le digo pa o ma y su nombre por ejemplo mi abuelita se llama luisa le decimos ma luisa mi abuelito en paz descanse se llama felipe o se llamaba felipe le decimos pa felipe papá felipe entonces cuando yo tenía cinco años mi abuelito falleció este mi abuelita mi mamá luisa ella cada que acompañaba a mi tía su trabajo a las seis y media de la mañana lo veía como iba detrás de ellas la sombra con su sombrerito y todo caminando entonces mi abuelita se espantaba porque lo seguía y así bastante tiempo lo seguía lo seguía y una vez ella fue al panteón y le fue a decir que no que no lo siguiera que él descansara que ya descansar a su cuerpo no y de repente tuvo un sueño en el que le dijo mi papá felipe paz descanse y mi abuelito a mi abuelita dice es que yo no me voy a ir yo siempre voy a estar con ustedes los voy a cuidar los voy a ver y cuando dios los llame van a estar ustedes conmigo así le dijo a partir de ese momento jamás hasta la fecha lo vuelto a ver en sombra hasta la fecha fíjate que ha tenido sueños mi abuelita en la cual sueña mi abuelito y le dice ya estoy dice este haciendo una casita allá arriba dice para cuando vengan dice ya les estoy haciendo una casita dice quiero que todos mis hijos estén conmigo mi abuelito en paz descansé mi hermano mayor se llama miguel como mi papá este pero mi mi hermano miguel fue la adoración de mi abuelito adoración mi abuelito era de esas personas que era de oaxaca y que si te portabas mal sacaba el cinturón o el fuetle el chicote y te daba a mis papás perdón a mi papá a mi mamá y a mis tíos les daba fuerte entonces cuando nace mi hermano el cambio y se vuelve el abuelo cariñoso cuando yo nazco me ponen el nombre de él él no quería que nadie tuviera su nombre mi abuelito en paz descansé dice no como le van a poner mi nombre piensa que todos por eso mi hermano mayor no tiene el nombre pero cuando yo nazco y le dicen que se va que me voy a llamar como él se pone contento porque un nieto iba a tener su nombre después de que él no quería que nadie entonces fui su adoración fui su adoración completa después de mi hermano dormía con él este me cargaba me llevaba al kinder él me llevó a mis tres años y para todo pero no me acuerdo mucho de él pero él siempre para todos lados me llevaba cuando él falleció yo recuerdo y si pasó que me llevaba de la mano salimos de la casa al portón y bajo un helicóptero al campo de fútbol bajo un helicóptero y me dice mi abuelito ya me voy hijo este me voy en el helicóptero dice me voy allá con diosito pero te voy a estar cuidando de ahí jamás lo volví a tener un recuerdo hasta la fecha de él falleció pero mi último recuerdo de mi abuelito es que él me dijo ya me voy en el helicóptero el helicóptero fue real o sea si aterrizó ahí en el campo pero él me lo dijo como entre broma pero fue real o sea no real de que de que se subió en el helicóptero sino de que realmente bajo el helicóptero y ese es el último recuerdo que tengo de él o sea de ahí para atrás tengo recuerdos pero de ahí para adelante ya no tengo como si tuviéramos como si ese último recuerdo fuese el que él se despidió de mí a lo mejor entre bromas diciéndomelo que si iba en el helicóptero y hasta la fecha yo le digo a mi mamá y todo ahora regresando al tema porque estoy contando eso a partir de los 12-13 años que empecé a ver cosas que que pues gente no podía en el cuarto donde él lo construyó yo dormía mi hermano dormía pero mi hermano luego salía a trabajar con mi papá lejos entonces yo me quedaba solo en el cuarto y es un cuarto haz de cuenta dos veces esto con una puertita para el otro cuarto y yo duermo solo y el cuarto más cercano que es el de mi mamá está como a unos 6 metros 7 metros y todo oscuro y luego me dicen es que no te va a dar miedo que prende la luz yo no estoy acostumbrado a dormir con luz yo no puedo entonces cuando yo entraba al cuarto para prender la luz la tenía que prender hasta el segundo cuarto cuando yo entraba veía a mi abuelito sentado con su sombrero así así lo veía así lo veía a color no en sombra a color si tú ves a alguien sentado partes a correr claro cuando yo lo veía abría la puerta y lo veía ya vine pa y prende la luz obviamente no estaba si que tanto tiempo lo estuve viendo como un desde los 13 como hasta los 18 a su noche si salgo 5 años cada tercer día cada o sea lo veía sentado siempre ya vine pa ya me voy pa porque yo lo veía en una ocasión este yo soñé con mi abuelito y me dice oye dile a tu tío que que se componga que deje esto y que toma esto y que haga esto y le dije porque estaba enfermo mi tío y a partir de esa fecha que entró con medicamento y todo eso se curó si se curó entonces hasta la fecha ya no lo he visto ya pero yo todavía sé por sensación que él está en ese cuarto y fíjate a lo mejor no me vas a creer los voy a invitar obviamente a la casa y si gustan quedarse se pueden quedar y si gustan sentir lo que es bueno los invito a que se queden en ese cuarto alguien que no es de la familia o que no le hablamos para decir que viene en visitas en la noche le mueven la cama ay cabrón no gracias y te voy a decir que mi cuñado este el día que fue a la casa y se quedó por primera vez se quedó en ese cuarto pero no le dijeron nada pero no le dijimos nada para que nos espantara pues cual va cediendo su sorpresa que en la noche no nos dijo nada hasta la mañana siguiente agarra y dice ay señora le dice a mi mamá ay señora dice es que me hablaron como que te hablaron dices que yo estaba en la noche dice acostado me di la vuelta dice y sentí así porque te digo que son dos cuartos sentí que del otro cuarto me dijeron quien eres tu entonces después de eso le contamos todo lo que lo que pasaba y todo eso de que pues era mi abuelito y ahorita el baile se queda de vez en cuando en ese cuarto pero él ya sabe pero ya sabe y en una ocasión le movieron la cama sale pero ya sabe pero él va le dice le piden permiso le avisan no le dijimos o sea después de eso ya este fuimos y le dijimos a mi abuelito le digo este van a venir a quedarse no va a estar espantando y nada se duerme bien tranquilo yo duermo ahí de maravilla y te digo yo duermo a oscuras completamente nunca nunca he tenido miedo de él porque sea lo mejor que es él hay muchas veces que dicen esto me lo van a decir los católicos no los que no creen esto no es que es el diablo que se hace pasar por un familiar las personas que sienten saben diferenciar entre lo bueno y lo malo sí claro porque el día que una vez me dieron a limpiar una pulsera que la toqué era una pulsera india este me digo a la señora ¿quién le dio esta pulsera? nunca un familiar ¿qué tal? ¿y por qué la agarró si su familia la odia? pues sí pero es que es un regalo yo no sé para qué agarré esa pulsera que traía cosas que no te imaginas sí me dio miedo tocarla o sea tocar una pulsera te estoy diciendo que era algo fuerte cuando la limpié la puse sobre el saumerio este la empecé a limpiar y todo le puse loción y empezó a caer unas gotitas de loción el carbón con el copal se hizo como lodo pero negro ay cabrón sí feo feo después de eso por ejemplo sí bueno ahorita tú no lo haces ¿verdad? pero si tú limpiaras o si tú curaras ese tipo de cosas lo malo lo vas a jalar sí y se va siempre a donde tienes más debilidad por el peso por la edad todo yo sufro mucho de la cadera me da hasta lumbalgia sí limpio la pulsera y me empieza a dar un dolor un dolor del lumbalgia me imagino pero como no tienes idea que no me podías ni poner derecho sí pero un dolor te había recargado todo ahí sí todo lo jalé no todo porque gracias a Dios no lo jalé todo se quedó ahí pero lo poquitito que jalé me tumbó estaba mi hermana y le digo límpiame no aguanto me empieza a limpiar tal con el somerio lo tiramos lo negro y por su muy nuevo y me empieza a limpiar tal y me dice mi hermana es que me duele la mano tú límpiame tú límpiame me pasa por la por la cadera por la lumbalgia limpio me sigue limpiando tal todo me pongo de loción y llega un momento en el que ya sentí como era libre pero porque fue luego al momento te está entrando pues ahora luego límpiate no lo dejes porque se va haciendo más pesado dijeron va a tardar más en salir y esa pulsera hay personas que dicen no es que los demonios se apoderan de la gente también se meten en objetos claro estaba bien trabajada la pulsera la pulsera la había la habían rezado para que se le metiera un demonio pero no cualquiera fue el más más inútil de todos de los demonios el más inútil y me dio miedo y me tumbó de los más o sea imagínate ya te vas a meter con uno de los siete caballeros del infierno de esa cosa que ya es algo que se hace una cosita sencilla y te tumba ya cuando la gente dice no es que es el demor que se le metió que a veces son unas cositas sencillitas pero que tiene un poder que tú no te imaginas no cuando hay personas que son que se dedican a eso y que dicen por ejemplo los exorcistas todo ese tipo de cosas que se dedican a limpiar todo ese tipo de cosas que ya son fuertes muchas de las veces mejor prefieren a la persona matar y ahora regresando al tema si se le mete una energía negativa a un objeto y ese objeto lo andas cargando de aquí para allá claro se volverá un objeto errante sí o bueno hay que duda es que pues sí no porque está de todo puede pasar no y fíjate Felipe ay es que bueno lo voy a contar nada más porque está el tema está puesto pero fíjate precisamente aquí en este estudio que bueno pues ya yo no 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 eso del niño no fíjate que la otra vez bueno yo constantemente obviamente por el tipo de programa que llevamos hago quizás no sea el mejor en ese aspecto pero si busco en busco en youtube oración de liberación de la hermana Glenda pongo mientras escucho la oración y echo agua bendita a lo que mi digamos que a lo que mi conocimiento me ha dado me pongo mi medalla de San Benito empiezo a echar agua pero hubo una vez que o sea yo lo hago seguido no me había pasado nada Felipe de lo juro no me había pasado nada de chava hasta puede ser un efecto placebo quizás pero yo me sentía más relajado dato curioso sabías que la medalla de San Benito es la medalla más fuerte de los exorcistas si por eso me la pongo entonces no me había pasado nada Felipe y creo puede ser efecto placebo porque tu mente dice ya limpia me siento más tranquilo dormía más tranquilo pero en una ocasión fíjate que estaba echando agua porque yo sentía el ambiente pesado incluso hasta como persona cuando tienes eso como que andas de mala siempre como que andas cargando algo fíjate Felipe que empecé a echar agua que se me duerme la mano pero al así cuando eché la primera parte de agua que se me cae la mano que se me duerme yo dije ay cabrón nunca me había pasado eso o sea no estaba cansada nomás así que se me cae la mano de lo dormida que se me quedó yo dije yo sé que a lo mejor no debo de jugar con esto pero creo que si se trata a lo mejor de algo que o sea era una mal una vibra quizás pesada honestamente no recuerdo si había venido un invitado o quizás como programa no que hayamos tenido un problema o a lo mejor un problema personal pero si me sacó mucho de onda eso de lo que te digo no me había pasado fíjate este para a lo mejor solucionar bueno como darte respuesta te voy a decir todas las personas todas crean o no nacemos con un guardián alguien que nos va a cuidar un protector muchas personas durante toda su vida nunca lo llaman nunca nunca lo convocan para curar para cuidar para limpiar cuando tú empiezas sin saber puede llegar la ocasión o puede llegar el momento en el que tú inconscientemente llames a tu guardián ahora los guardianes o los protectores para que ellos trabajen usan tu cuerpo sí entonces si tú empiezas a aventar agua y está tu protector en ese momento tu protector haz de cuenta que te toma de la mano y al momento estás rociando normal pero tu protector es el que te está guiando sí para que tú saques lo negativo claro llega un momento en el que tú estás normal y tu protector te dice hasta luego y es cuando sientes eso ahora te voy a decir me pasó en una ocasión digo no ya no tiene nada que ver con lo de los errantes pero no pero cuéntalo dale fíjate y esta es anécdota amigo real no manches en la casa de una amiga este tiene tiene unos niños y tiene un hijo que es mi sobrino no como si le llama este mi ahijado sí ahijado es de nuevo claro entonces nos invita a su casa mi amiga no de la japonesita sino de la otra amiga de la del hijo y pues estábamos disfrutando este echando karaoke y todo eso no entonces dice ay es que mi niño ya lleva este casi un mes dice no quiere comer anda como si tuviera este como le llaman aire ajá aire 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 este pues ya lo lleve con el doctor y nada más no y todo y le dice mi amiga pues te lo limpio te le paso el huevo y yo y sabes yo le pregunté y sabes si dice mi mamá me enseñó bueno y agarra mi amiga le dice que ocupa dice pues un huevo nada más y le digo a mi amiga la del hijo le digo préstame el huevo le digo y antes de que se lo des se lo voy a curar para que funcione bien el huevo le digo a ver dame sus manos le pongo el huevo le rezo y le curo el huevo le digo ahora si ya sale y limpia el niño ya se va y lo limpia y lo limpio y todo y dice este le digo pues ahora entiérralo para que ya se lo traje a la tierra y agarra y dice no hay que echarlo en un vaso con agua querían ver le digo para que se echa en un vaso con agua se echa en un vaso con agua cuando vas a ver quien está realizando el trabajo por qué si tú tienes un huevo y lo rompes y todo lo que absorbió se va al aire pues si va a estar peor entonces ella quería entrever y por la curiosidad de como estaba ¿no? se agarra el vaso pone el agua y rompe y choc y se va formando una cara yo vi la cara si y le digo a mi a mi amiga la señora le digo mira y le giro el vaso de cristal ves la cara sabes de quién toda la cara de esa persona que le estaba haciendo el trabajo a su hijo pasó aquí no acaba la primera parte pasó yo me fui como a las 11 de la noche todo bien bonito ya me voy a mi casa ya me quedo bien dormido yo siempre me levanto tarde entonces me habla como eso de las 9 y cuarto por teléfono por celular después de varias llamadas contesto oye manito fíjate que este nuestra amiga se llama Viris fíjate que la Viris se puso mal que no reacciona que está en su cama dormida que tiene vómito que tiene mareo pues es que ella rompió el huevo lo jaló ella ahora si tú limpias y te cae a ti dicen que se multiplica por 7 dicen que se multiplica por 7 limpia la cura a mi no me gusta curar a mi no me gusta limpiar yo no lo hago sé pero no me gusta yo no yo no sé y llévala ahí con alguien que le limpie no manito es que ya que fíjate que está muy mal bueno ahí voy su casa está como a unas de mi casa es el campo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 chicas ahí voy dile que ahí voy que te llevo que ramas quieres alcohol huevo limones porque ella ya la había visto y ella había ido a verla y ella pensó que ya tenía todo le digo nada más un huevo le digo llévame tenía una loción de reversible con cuarzo bien preparada y una piedra de coyote bien preparada una loción agarro ya me voy caminando me voy para allá y yo tengo un protector este muy fuerte uno que nunca lo llamo uno de los de los que tengo pero nunca lo llamo porque quema cuando llega pero yo pero yo sabía que tenía que llamarlo me voy caminando este me pongo tanta loción en las manos me pongo loción en la cabeza y ahí voy caminando y voy rezando y voy pidiendo y le voy pidiendo a mi protector este se llama Gabriel le voy pidiendo y le voy pidiendo que me ayude de repente no sé cómo llegué a la puerta de la casa abro entro y veo a mi amiga acostada en su cama tapada completamente la destapo y le digo cómo estás no me contestó estaba mal le digo te puedes parar se sienta ahora sí que se sienta en la cama agarro este la loción me la pongo en las manos y le digo con tu ayuda empiezo a trabajar y empiezo a rociarle en la cabeza y a jalarlo todo el detalle es que no tenía nada para meter eso o sea no tenía huevo no tenía limón no tenía ajo yo sabía que todo lo que le iba a sacar o se me va para mí o lo quema entonces con mi protector empiezo a curar y siento como va bajando y se va parando atrás de mí yo estoy grande de cuerpo grande imagínate que lo que se para detrás de mí es unas 30 veces más que yo una enormidad sí y un calor que da pero calor estoy limpiando estás estás estoy jalando y le digo con tu espada de fuego quémalo yo en ese momento siento como lo que está detrás de mí agarra y lo parte y lo quema lo hace cuenta que yo como que de ella saqué como una bola negra no se ve yo lo sentí y yo no me siento como la persona que está la cosa que está detrás de mí y de repente todo cuando termino termino así los brazos no los podía mover para nada ¿por qué? porque ese guardián que yo llamé ese protector ocupa los brazos para él trabajar se vuelve a quedar otra vez dormida ya llega mi amiga la señora como a los 5 minutos y yo estoy con los brazos que no lo se ocupa aparte de tu energía si ellos quitan eso yo no podía mover los brazos no podía ni levantarlos me ardían los brazos me quemaban pasa llega mi amiga corriendo con los huevos con ruda y de repente agarré ¿cómo está? le digo ya está bien háblale ya que se levante habían pasado como 5 minutos yo me quedé así donde estaba sentado este agarra y se levanta Felipe ¿qué haces aquí? no te acuerdas no usted viene a curar tal y tal o sea no como si nada como si nada pero yo con los brazos así adoloridos no los podía mover ya llega este mi amiga le digo que bueno que llegase este llevaba ruda le digo presame un pedacito de ruda agarro la ruda le digo ponmela en las manos me pone en las manos un poquito a poquito empiezo que será como un minuto y se seca la ruda por el calor la deshidrató por el calor por el calor agarro y ya muevo un poquito los brazos no te miento pero ese día como fueron teigo 9 y cuarto como a las 6 de la tarde ya podía levantar los brazos a su mecha o sea pasaron 7 horas si no horas estamos hablando que como del 8 y esa si esa vez fue la única vez que yo lo llamé que a la fecha yo lo he llamado la única vez que yo lo he llamado tú puedes tener varios protectores bueno una persona puede tener varias personas que tienen varios protectores este dependiendo fíjate muchos dicen como es el tema de los protectores hay protectores que hacen algo malo en su vida por ejemplo propongamos por ejemplo dólar este mata tal y Dios como castigo le dice vas a cuidar a esa persona vas a ser su protector y hasta que él venga a ser mi propósito tú te vas a liberar claro entonces su deber de él ahora para que pague su penitencia es ser el protector y cuidar estos son los protectores de de esa manera ¿no? pero de entre ellos por ejemplo te puede tocar un protector que en una vida fue un monje son personas que saben sí entonces es un protector de más alto nivel sí te pueden tocar protectores que a lo mejor son de alguna tribu de indios que esos son pero bueno o sea además no poder sí te pueden tocar protectores que son eh un familiar también que te quiso mucho y es tu protector y hay personas que le pueden tocar protectores que no son de este mundo terreno de este mundo terreno son de arriba claro fíjate Felipe antes de bueno yo tengo una una gran pregunta créeme que hasta parece que estamos conectados aquí todos en el programa porque precisamente iba a ser una duda ¿me permites poner un audio que nos envió un un seguidor desde Chile precisamente sobre el el tema? claro adelante es un tema en vivo y en directo los muchachos Pablo acá de Chile hoy muy famosa en la historia sobre dos carabineros fallecidos en servicio el 7 de febrero del año 2000 en la ruta que une la región de Valparaíso con la región de Jigui llamada la carretera de la fruta en el famoso cruce de la muerte esta historia le sucedió a un amigo en el año 2007 7 años después de este suceso en ese mismo cruce fue fiscalizado por un carabinero le pidió la licencia de conducir y revisó el entorno del vehículo cuando volvió le advirtió que tenía una luz en mal estado y le pasó una infracción mi amigo guardó el documento y cuando fue a pagar a carabineros le aseguraron que no había registro de fiscalización a esa hora luego el oficial le mostró la foto del carabinero fallecido y efectivamente era él el parte existía pero estaba en blanco sin embargo la licencia de conducir requisada se encontraba en la esquina donde le pasaron la infracción en la limita del carabinero de hecho no es la primera historia que le ha sucedido a más conocido que trabaja en transporte en ese mismo sector por esas mismas carreteras y generalmente carabineros informan que no hacen fiscalizaciones a cierta hora o en ciertos días y efectivamente las personas se van con un parte que luego aparece en blanco y cuando van a carabineros en las consultas lo remiten a que vayan a la limita a retirar su licencia y efectivamente la encuentran ahí es una historia bastante famosa acá en la región donde yo vivo y y es una historia que en realidad cuando le pasa a alguien lo deja bastante choqueado con toda la interacción que sucedió y luego encontrarse con que en realidad la persona estaba fallecida eso muchachos saludos a todos como ves Felipe que hasta los fantomas errantes tienen que seguir chambeando fíjate que que no me sorprende no pues no y te voy a decir por qué porque aquí en México y yo creo que en muchos en muchos lados de otros países aquí en México hemos escuchado hablar no sé tú yo he escuchado historias y leyendas sobre de pronto un trailero esto es muy famoso un trailero iba manejando tuvo un accidente y murió de repente van sobre la carretera no sé diez años después y se acerca alguien y le hace la parada a alguien oiga un favor es que acabo de tener un accidente se descompuso mi trailer no podrá llevarle este dinero a mi esposa vive más adelante sí sí cómo no llegan oiga señores que su esposo tuvo un accidente mi esposo falleció hace diez años y le sigue mandando dinero le sigue mandando dinero otra el perdón el dinero sí es o sea es físico dinero físico real está más cabrón eso ¿no? otra Michoacán las este las curvas vas manejando y se te aparece una mujer que te pide un ray se sube en la parte de atrás y te dice este muchas gracias dice joven señor lo que seas por llevarme dice vas caminando vas haciendo la plática oiga pero tenga cuidado aquí adelante es que luego se voltean los carros ah sí gracias pasan la curva se dan la vuelta en el retrovisor y ya no está no hay nadie es ahí se había accidentado aparte de mi pregunta Felipe antes de del audio que nos mandó nuestro amigo Pablo desde Chile un saludo a toda su familia aquí dice que también nos escuchen familia entonces tú comentabas Felipe un tema muy interesante pero aquí mi duda es ¿hay alguna diferencia entre los protectores a las ánimas benditas? a ver ¿qué es eso de ánimas benditas? no habías escuchado el término fíjate bueno a lo mejor y lo sé pero de otro nombre a mí me ha contado las historias de ánimas benditas que por ejemplo y eso lo he escuchado de varias personas principalmente luego con las señoritas que las ánimas benditas son aquellos espíritus que cuando las señoritas luego van caminando en la oscuridad por ciertas calles solitarias y que de momento a lo lejos viene pues una persona quizás con otras intenciones muy malas intenciones y que al parecer ve que la señorita va sola pero resulta que la señorita va sola pero que la persona que va con malas intenciones no la ve sola sino que la ve acompañada de alguien pero alguien o sea estamos hablando de alguien alto alguien que se ve fornido y que o sea la persona tenía la intención pero cuando se ve acercando ve que no venía sola entonces a ese se le conoce como ánimas benditas porque son fantasmas errantes que es la diferencia porque no yo a mi parecer no solamente hay fantasmas errantes que son malos sino que también hay buenos y eso pienso que son las ánimas benditas porque las chicas o luego con personas o sea un adulto mayor o niños que van solo y cuando la otra persona va con otras intenciones lo ve acompañado que comentan que incluso que el ánima bendita se puede representar como tu ángel de la guarda que en ese momento se hizo presente físico o físico ante los ojos de esa persona que es una persona que tiene malas intenciones o que puede hacer daño a otra persona no sé si tú la conozcas de otro término fíjate es que hay que saber si es a lo mejor un guardián o a lo mejor un espíritu que está por ejemplo hablando de un espíritu guerrero la costa hay una leyenda que es la mujer de la farola en el año de 1800 una mujer ahorró durante casi media vida para ir a conocer al papa y cuando ella juntó todo su dinero lo anunció al pueblo que por fin iba a conocer al papa y se va y en la noche sale para tomar el autobús pero para eso tenía que caminar mucho y lo que se lleva es una farolita para aluminar su camino como ella anuncia que ya había juntado el dinero la esperan la espían y cuando ya va caminando un grupo de asaltantes ya la estaba esperando la esperan y posteriormente para quitarle el dinero ahora después de un tiempo hay personas que ven la luz de la farola y una mujer que va caminando pero la leyenda dice que esa mujer se le aparece a las personas que tienen intenciones de robar y asaltar y no es una mujer bonita se aparece una mujer con la cara desgarrada que les grita para que se alejen a las personas que tienen que llevar su camino entonces esa es la leyenda de la cosa de guerrero que es la mujer de la farola su intención es cuidarte para que tú puedes llegar a salvo a tu destino y si hay algún maleante cerca ella se les aparece y los espanta es un fantasma errante se puede decir pero también es un fantasma bueno como los que estábamos diciendo digo te va a dar miedo el que sepas que es eso pero son fantasmas de ese tipo y yo si he escuchado precisamente comentando esto de lo que le decía al principio de mi amiga Marisela que es su mamá que tenía el don de ver precisamente decía y su mamá comenta que a ella como vive en una bueno parte de la comunidad de Santana que por donde en esa donde está su hogar de ellos hay una cueva donde hace años la utilizaban para revolución entonces es una cueva que tiene mucha historia mucho dolor y mucho sufrimiento pero que su mamá comenta que cuando ella porque le gusta ir a caminar a la señora que va a recoger leña y todas esas cosas y que a su mamá muchas ánimas benditas de esa cueva la protegen para que a la señora no le pues no le suceda nada es como en los lugares donde hubo muchas guerras muchas batallas donde mucha gente pues falleció y realmente todo ese tipo de vibras todo ese tipo de personas imagínate la cantidad de almas que hay ahí o sea puedes pasar cerca de la torre Eiffel donde hubo también muchos muertos puedes ir a Polonia puedes ir donde Berlín Alemania donde fue la época de los nazis y pasar por lugares donde mucha gente murió o incluso hay mucha gente que todavía pues siguen sus restos ahí pero son almas que siguen pendientes ahí a lo mejor pueden ayudar a la gente no los pueden ayudar a lo mejor se les pueden presentar no había casos también de personas de soldados también que ayudaban ayudaban a la gente a otros soldados iban a algún lado entonces ese tema de las almas errantes hay hay cosas que te pueden ayudar bastante esas personas lo contamos en el señor te acuerdas que platicaba de la carretera que se había que se había volteado se ponchaba un carro y esa persona siempre llegaba ayudaba tú le ibas a dar para el refresco y la persona ya no estaba entonces creo que ese tema de los fantomas errantes tiene tanto que abarcar porque como tú comentas tanto malo como bueno como pueden ser en tantos lados porque ahorita Felipe nos vino a dar otro panorama porque como dice puede ser que está en tu casa pero está afilando entonces es errante un objeto que está que tiene digamos la posesión de un ser maligno bastante poderoso también es errante entonces antes de continuar Felipe no sé si para ya empezar a finalizar el episodio si quieres contar la que tú consideres una historia aquí fuerte pues ya ya fíjate ya se me acabaron no es cierto fíjate que hablando de errantes y todo eso aquí tenemos cerca lo que es el maltrata los peregrinos los peregrinos claro que hasta la fecha de hecho me tocó ir junto con historias inmortales fuimos allá y en el momento en que entramos se siente la energía que te dice aguas y mucha gente también dice que cuando vaya escucha hasta los lamentos de la gente que de hecho este junto con Emanuel un saludote para nuestros amigos este el video y la investigación que hicieron hasta fuertecito hay de todo y por ejemplo otro más aquí en en el encinar bueno sabemos que cuando fue la época de la revolución habían muchos cuerpos y llegó un momento en el que los cuerpos los enterraban aquí en Córdoba en Iztac en fosas clandestinas se enterraban en todos los cuerpos cuando de repente cortan las vías del tren y ya no tienen como de maltrata traerlos y muchos los empiezan a echar a la casa redonda pero llega un momento en el que ya no caben y entra una carreta a bajarlos que pasa que la gente le llamaba la carreta de la muerte ¿por qué? porque llevaban los muertos ¿cuánto tiempo tiene de de 1877 a la fecha más de 100 años? ¿qué pasa? que ahora en la actualidad hay personas que aseguran y afirman haber escuchado cómo va la carreta de hace 100 años ahí está la famosa historia del jinete sin cabeza también el charro negro digo por mencionar algunos de tantos sí claro es que contar y seguir contando historias es yo creo que para nunca acabar pero espero y a la gente le haya gustado esta bonita plática entre amigos y más de Enfrascados Podcast y pues ahora sí que amigos agradecemos a nuestro amigo Felipe como siempre se toma ahorita le tocó venir ahora a visitarnos conocer el estudio de Enfrascados Podcast esperamos que haya una segunda parte de de Fantasmas Herrantes porque bueno no suponemos estamos seguros que hay más de dónde contar porque como decíamos hay de tanto sacar en cuestión de los de los espíritus y más que nada porque a mi parecer el hecho de diferenciar entre el bien el mar entre ánimas benditas entre guardianes y protectores hay tantas definiciones que a veces el ser humano no tiene ni idea fíjate que yo me quedé mucho con la parte que mencionaba Felipe del tema de los protectores y que podemos tener este tener varios varios protectores no sé si si sea bueno también aprender cómo poder o sea si tú estás en un tema de peligro un tema de riesgo que tú que tú los puedas llamar mediante a voluntad por así exacta a voluntad o por inercia o porque tú tú lo acabas de mencionar que a lo mejor involuntariamente tú lo estás tú lo estás llamando pero a lo mejor más adelante en otro capítulo es cómo cómo yo puedo cómo yo puedo llamar a ese a ese protector a que me ayude si yo tengo alguna este que esté yo en peligro que tenga yo alguna necesidad que yo esté angustiado que yo esté triste que yo esté no sé en una situación X estaría muy chingón ¿no? que nos platicaras cómo podemos nosotros también atraer o llamar esos protectores que claro y fíjate que ahorita bueno antes de finalizar yo ya no vamos a contar no sé si me lo permitan igual poner otro audio que nos mandó un seguidor por Instagram ya para finalizar no nos la manda Víctor C. Juárez y precisamente es una historia que sí me gustaría que escuchara Felipe para darle su opinión la primera anécdota desde cuando yo tenía aproximadamente 13 años estaba cursando nuestros primeros años de secundaria y vivíamos en casa de mi abuela un fin de semana mientras ella estaba haciendo tortillas de prensa y estaba calentando unos frijoles para desayunar llegó una vecina muy asustada a platicar con ella como todo nieto chismoso me quedé ahí a escuchar lo que estaba sucediendo ella le contó que un día anterior a las 3 de la mañana por la calle donde nosotros vivíamos que era una pendiente bastante pronunciada pues iban pasando como una tipo procesión con unas personas que iban tapadas casi por completo y llevaban unas velas muy grandes ella al escuchar todo este ruido en la calle y el movimiento de personas como charlas se asomó para ver qué estaba pasando quería saber qué ocurría porque no era algo normal a esa hora una de estas personas que iba en la procesión se acerca a ella y le dice que si por favor le puede guardar una vela porque llevaba de las velas grandotas que ellos llevaban le dijo que si le podía guardar una de esas porque no podía cargarla ya y tenía que cargar a su niño pues nuestra vecina que se llamó Mariana la recibió y se metió esta persona le dijo que iba a regresar al día siguiente por la por la vela pero al día siguiente lo que ella recibió no era una vela era como un tipo hueso como si fuera un hueso de un brazo al ser una persona joven de 30 años 35 años quiso ir con la persona de más experiencia la que más confianza le tenía y esa fue mi abuela platicó con ella le dijo lo que había pasado juntas fueron a ver al padre que es un padre muy famoso se llama el padre Maganda que es un padre que era exorcista en el estado de Guanajuato es exorcista creo que aún no fallece no soy consciente de esa información pero el padre le dijo que tenía que conseguir un bebé y estar con el bebé a las 3 de la mañana a la hora que esa persona iba a pasar por la vela que se había convertido en hueso y entregarlo mientras estaba con el bebé que era la única forma de que ella no despertara o amaneciera más bien sin vida eso hizo y al momento de entregar la vela la persona que la recibió le dijo se dio a la tarea de conseguir todo se puso un rosario como si fuera un dije o un collar consiguió al bebé y esperó a que llegara la hora de que le tocaran la ventana o la puerta de su casa para entregar la vela cuando eso pasó y entregó la vela la persona a la que le entregó la vela solo se rió y se fue y después de un tiempo platicando con el mismo padre dijo que era normal que a esas horas hubiera almas en pena que buscaban la forma de crear un vínculo contigo para después ir por tu alma y eso le pasó a esta persona como ves Felipe ya la había escuchado ya ya de hecho este es una leyenda ya en en Guanajuato muy famosa si de la procesión si de la procesión y no nada más una persona la cuenta muchas personas la han contado igual y lo mismo van con un sacerdote de ella y los sacerdotes como como que ya saben que pasa que tienes que hacer y todo lo del bebé se dice que el bebé es el que tiene que tener entre las manos la vela o en este caso el hueso y dárselo a la persona porque porque se cree que esa esa alma que va es la encaminada de la muerte y ante la vida nueva no la puede robar por eso es que quien debe de entregarlo es el bebé exactamente y si no la entrega se muere la persona que fallece es como un intercambio entonces crees que esa procesión no son tanto almas errantes sino que pueden ser representantes de la muerte pues puede ser de todo yo creo a lo mejor inclusive pueden ser hasta almas que ya te están buscando no como vámonos porque fíjate Felipe ya para para cerrar precisamente nos contaron una historia de España la Santa Compaña que era parecido igual de una procesión solamente que ahí si te la encontrabas tú tú tenías que intercambiar el lugar con la gente que estaba en procesión ahora tú eres el que tenías la pena y para liberarte tenías que engañar a una persona para que se quedárselo para entregárselo para entregarle la cruz que te seguían los monjes que flotaban pero pues bueno amigos ahora sí que agradecemos a nuestro amigo Felipe Felipe ¿quieres dar tus redes sociales para que la gente te siga en Devorando Leyendas? que van a aparecer aquí abajito claro Devorando Leyendas todo todo es Devorando Leyendas Facebook este YouTube y el TikTok en el fíjense que que yo no subo como tal así este como esto o sea yo normalmente cuento leyendas y todo ese tipo de cosas pero ahorita estoy subiendo este pequeñas capsulitas de leyendas de un minuto de dos minutos de todo entonces si la gente quiere verlas ahí estamos pues bueno happy jaco nada nada este Felipe pues como siempre bien agradecido dólar la neta pues no la no la pasamos muy muy chingón en este en este episodio gracias a todos nuestros amigos que nos están viendo que nos están escuchando no olviden darle ahí a la campanita para que les lleguen los nuevos episodios y realmente feliz feliz de la vida saludos a mi madre que ya se está recuperando ya están súper bien allá a mi hermana a mi familia este pues nada muy agradecido y pues ahora sí que amigos agradecemos una vez más sabemos que Felipe significa calidad y sobre todo buena narración no es que la gente lo dice dicen no lo decimos yo los comentarios nos atrapa sí pero ya luego exageran con los comentarios y a veces exageran no no me quedan en el tiktok pero los comentarios comentan una persona que narra las historias excelentes entonces amigos también quiero agradecer personalmente a mi amigo C30 que se rifó con esta playera que me roló sigo de necio pavato pero yo también sigo de necio haciendo podcast seguimos de necios porque creo que el hecho de cuando tú te enfocas en hacer un proyecto que lo haces con amor la verdad altas y bajas ahorita tenemos por ahí un problemilla personal que me pasó con mi página de Facebook mi cuenta personal los invito a que nos sigan o que me sigan en Dolores Rodríguez para que vean todos los clips que comparto precisamente a lo mejor un clip de Felipe y lo van a ver rolándose por ahí entonces amigos muchas gracias a toda la gente que se suma semana con semana diálogos del más allá y pues nada estos episodios los hacemos para que ustedes pasen noches de terror y que no les pase como al cuñado de Felipe no que les muriera o cansaditos ahí andamos cansaditos pero con cariño siempre para la gente bye amigos y muchas gracias cuídense bye felices chau